Una universidad en Reino Unido que es la primera en el mundo en dar clases para brujos, imagínese eso. ¿Te imaginas que al mejor estilo en la película de Harry Potter existirá una universidad para brujas y brujos en la vida real? Pues esta universidad de Exeter, del Reino Unido, será la encargada de ofrecer lo que será la primera maestría en magia y ciencias ocultas en el mundo. Aunque realmente más allá de ofrecer clases para brujos, como cientos de personas han creído en internet, lo que busca la universidad es ofrecer una educación interdisciplinaria. Este nuevo plan de estudios ha causado un gran revuelo y ha despertado el interés de cientos de personas fascinadas por el mundo del ocultismo y la brujería en el mundo. Pero especialmente en los fanáticos de Harry Potter, quienes creen que sería como traer la famosa universidad de Hogwarts, de la película, a la vida real. Bueno, algo que mucha gente pues sigue la película de Harry Potter, algunos otros pues siguen este tipo de ocultismo de otra manera. Sin embargo, pues le ha llamado mucho la atención porque se trata de la primera universidad en el mundo. Es la universidad en el Reino Unido y que yo estoy casi segura que mucha gente solo por curiosidad va a inscribirse a esta universidad y a estas clases para ver de qué hablan, cuál es la teoría, en qué se basan, cuáles son las referencias de los autores que utilizan. Por curiosidad, por fanatismo también, por supuesto, lo que es la saga de Harry Potter, de eso no hay duda. Pero bueno, miren, sorprendida también de universidad en el Reino Unido para dar clases para brujos. Bueno, hay de todo en este mundo.